El programa Alicante Directo ha visitado el tradicional barrio alicantino del Raval Roche, el barrio de los pescadores alicantinos que todavía conserva muchas huellas de la etapa dorada de los trabajadores del mar. Allí hemos conocido las particularidades del barrio y las reivindicaciones de los vecinos, que pasan por reclamar al Ayuntamiento de Alicante que habilite espacios para la acción vecinal y cultural. También hemos encontrado comercios tradicionales y escuelas de arte, y hemos conocido al último pescador que queda en el barrio. Felete se lanza al mar cada madrugada antes de que salga el sol para capturar a los pescados autóctonos de la bahía alicantina y llevarlos a la lonja de Santa Pola. Y por las tardes se ocupa de remendar las redes que los delfines y otros peces rompen. Me levanto a las cuatro de la mañana y al mar, bueno, a la mar, todos los días. Y por las tardes por aquí, donde estamos ahora, montando los redes. Y en la bahía, y por el cabo de la huerta, por Campello, para Santa Pola, por toda la bahía. La tarea de la pesca era hace décadas el modo de vida habitual de los vecinos del Ravalroch, pero en pleno siglo XXI solo queda Felete en este barrio alicantino, por la difícil situación que atraviesa esta profesión.